Aprovechenme, un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, Italia, Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono, después no menciono. Buenos días, mi gente, los amo, los amo con todo mi corazón. Yo no quería hablar de este tema porque es que en realidad me da hasta asco me da cada vez que hablo del tema. Pero hay que hacerlo porque hay que ver el abuso, el abuso de padres que hay. Y deben de quitar de estar usando a los niños, a los niños. Esto es un tema que me ha pasado a mí usando a los niños como bait. Usan los niños para querer amenazan a uno, los nietos amenazan a uno para hacer lo que le da la gana con uno. Los niños no se usan para esas cosas, pero ahí se nota la clase de personas que es Yailin, para que ustedes lo vean. Yo le dije a ustedes que esa chamaquita era una maraca. Esta es mi opinión y a mí no me importa. Yo voy a dar mi opinión. Y mi opinión es que yo le dije a ustedes que esa chamaquita, mi opinión, ella es mala, 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 mala. Y no solamente eso, esa niña adora a su abuela. Aparentemente, por lo que tengo entendido, pues como no quiso quitar la querella de Tecachi. Porque por eso es que Tecachi está ahí. Tecachi está ahí para que le quiten la querella, para que no le quite nada. Que no le quite nada. Pero, para que tú veas, la abuela cuidó a esa niña desde pequeña. Yailin haciendo lo que le daba la gana. Aparentemente no sabe ni cambiar un pamper. Esa niña estaba, ella estaba con su abuela desde que nació. Que la niña es loca con su abuela, eso no se hace porque eso afecta. Psicológicamente, eso afecta. Deben de ir a corte. Esta es mi opinión. Porque eso psicológicamente le hace daño a un niño. Esa niña estaba acostumbrada a estar con su abuela. Entonces, ahora, Yailin se la quita porque no le quiere quitar, supuestamente no le quiere quitar que lo dijo ella misma. O sea, eso está por todas las redes, ustedes lo han visto. No le quiere quitar la querella a Tecachi. Para que tú veas donde llega a tirarle a su propia madre por un macho. Le tiró a su hija por un macho. Entonces, ahora, le tira a la mamá por un macho. Le tiró a todo el mundo. Esa nena se va a quedar sola. Acuérdense en que se lo digo. Apunten la fecha, mi gente, que ustedes saben que yo no me equivoco. Apunten la fecha. Yailin se va a quedar sin nada, sola. Ella va a tener que obligar a estar con un macho porque es que nadie la va a querer. Ella le está tirando a todo el mundo. Y cuando se quede pelada, no la va a mirar. Ni siquiera, ya ustedes ven, porque es que Anuel no ve la niña. Yo tampoco la, yo te digo la verdad. Si tú vas a usar la bebé para tú hacer sinvergüenzura y venir a fastidiarme a mí y amenazarme a mí con la bebé, yo padre tampoco la buscaría. Ella a lo último le va a pedir ayuda a Anuel y va a tener que humillarse y pedirle y va a tener que firmar hasta un papel porque Anuel lo va a hacer bien. Anuel va a decir, no, tú me firmas un papel con la mitad de la custodia que yo espero que él esté peleando eso. Si tú quieres, ayuda. ¿Ok? Y que no le puedes quitar la niña. Yo siento que deben de ir a corte porque eso mentalmente, eso no es bueno para esa niña. Ustedes me disculpan. Emocionalmente, emocionalmente, esa niña ya está sufriendo y todavía no ha llegado ni al año. La niña no tiene un año y ya está sufriendo las estupideces de la mamá, las sinvergüenzuras de la mamá. Eso es lo que, esa es mi opinión. Ay, coño. Esa es mi opinión. Que todavía la niña no tiene un año y ya la mamá, ya la May la tiene usándola, como usa todo el mundo, usándola para hacer maldades y hacer daño. Porque ella le hace daño a todo el mundo y ahora le está haciendo daño a su hija. Pero ¿y a dónde va a llegar esta nena? ¿A dónde, hasta dónde el gobierno de RD la va a dejar llegar? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde hacerle daño a una niña que no tiene la culpa de las sinvergüenzuras de la mamá? ¿Sabes? ¿A dónde, hasta dónde van a llegar? Esa es la pregunta. Me da pena en ese sentido con Doña Wanda. Doña Wanda puede haber sido lo que sea, en un pasado, lo que sea, pero con esa niña, ella fue, ella cuidó esa niña como una abuela. Para que esta muchacha estuviera haciendo eso sinvergüenzas. Yo sé, mira, ¿y tú sabes lo más coraje que me da? Que tanto que me atacaron. Pero yo se lo dije a ustedes que ella era una malagradecida. Que por alguna razón Anuel actuó como actuó con ella. De quitarle todo, porque es que a la gente malagradecida hay que quitarle todo. A la gente malagradecida hay que hacerle eso. Ella pensó que se iba a hacer rica con Anuel AA. ¡Ja! Y lo que hizo fue, porque te voy a decir algo, si él no le da la gana, no paga nada. Porque RD no está conectado a Estados Unidos. Y en verdad, ¿quién lo va a buscar? Nadie. Pero, eso es para que ustedes aprendan y vean lo que es esa muchacha. Esa muchacha, yo se lo dije, es que se le ve, se le ve. Se le ve en la cara, se le ve lo HP. Esta es la opinión mía. Mi opinión es que se le ve en la cara lo hijuep. Panga que es, porque no voy a decir la palabra. Quitarle la niña a la mamá. Esa nena no quiere a nadie. La mamá acaba de hacer un procedimiento. Cuando la mamá estuvo ahí para ella, en el procedimiento de ella. Qué abusadora es. Eso no es ser mala, nada más. Eso es ser abusadora. La mamá se acaba de hacer un procedimiento. Y ella ahora le da la gana de quitarle la ADN. De hacer esa señora sufrir. Para que tú veas. Coño. Por eso, gracias a Dios que Mami King se desplegó de eso. Que le hable de lejos. Yo espero que Mami King no se meta. O sea, que le hable. Porque uno no desea que las familias sean enemigas tampoco. Pero que le hable. Y le hable de lejos. Aunque yo te digo la verdad. Yailin se merece que nadie le hable. Pero a lo último. Ustedes van a ver lo que va a pasar. Se va a quedar sin el tecatín. Y se va a quedar sin nadie. Sin el apoyo de nadie. Porque todo el mundo. La gente le coge miedo a eso. A una persona malagrecida. Eso es lo peor que hay. Una persona malagradecida. Me da pena con la bebé. Por lo único que hice este video es porque me da pena con esa niña. Jugando con los sentimientos de la nena. Y todavía la niña no tiene ni un año. Mira. Deben de... Este es el último... Mira. Yo no quería ni hablar de esto. Porque ustedes ven que yo no le doy tanta luz a ella. Por eso mismo. Porque ya no se le puede dar luz. Ya no... Lo que tienen que tumbarla de las redes. Que nadie hable de ella. Para que no sigan jodiendo. Siempre hay un lambón. Que quiere hacer este... View. Y quiere hacer este... Y siguen hablando como si ella... Entreteniendo las pocas vergüenzas de ella. Para hacer números. Que ya la gente no está haciendo los mismos números. Porque si ustedes se fijan bien. Cuando hablan de Yailin. Ya los números no están como estaban antes. Los números están bien bajitos. Ya no vale ni la pena hablar de ella. Este... Y del Tecatín. Eso no se hace. Y él menos. Porque bastante. Que ella aguantó. Ella aguantó abuso. Abuso de Yailin. Y encima abuso de Tecachi. Que poca vergüenza. Yo Wanda la cojo. Y le entro... Mira yo te digo la verdad. Le entro a cantazo. Yo la cojo y le entro a cantazo. No me importa. Déjame que un batazo por el casco. A menos que Wanda le tenga miedo. Porque yo te digo. A mí lo único que le tengo miedo es a Dios. A mí ninguna hija me va a venir a... Mira. La cojo y le entro a trompar. Esa niña lo que se merece es que alguien la coja. Y le dé sus par de trompar para que no joda más. Esa es mi opinión de hoy. Chúpate eso. Esa es lo que mundo la vota. Y poniendo a tanta gente a cuidar a esa niña. Apuesta. Que no sabe. Que la gente es mala. Y que le vayan a hacer algo. Un daño sexual o algo a esa niña. O le vayan a... Le vayan a tocar la niña. Ella no sabe. Poniendo a medio mundo a cuidar a la nena. Porque esa nena no tiene mente. Esa nena tiene como mente pollo. ¿Qué es lo que le pasa a ella? Ustedes me disculpan. Pero yo, Anuel, voy a la corte. Y la May también. Porque la May tiene derechos sobre esa niña. Ella cuidó a esa nena. Y todo el revés. Y todo el mundo sabe. Que ella cuidó a esa niña. Desde que esa niña nació. No sé. Pero... Y solamente porque no le quiere quitar. Por el abuso que tiene. No, no, no. Yo sabía que... ¿Qué yo le dije a ustedes? Que Tecachi no estaba ahí por... Tecachi está ahí manipulando. Para eso mismo. Para que le quiten todas esas... Todas esas pendejas que tiene encima. Todas esas demandas y denuncias y todo que tiene encima. Yo eso es lo que yo creo que Tecachi está haciendo. Chúpate esta. ¿Qué ustedes creen? Y además... No vale la pena que la gente siga hablando de ella. Yo por eso de la... Mira, cuando ella hace una canción o hace algo... Yo ni menciono nada de eso. ¿Sabes por qué? Por eso mismo. Porque yo sabía que esa niña es una mala agradecida. Si Anuel lo dijo desde el principio. Y Anuel... Con todo y eso... Anuel no miente. Anuel canta en sus canciones La Verdad... A refinadas cuentas... No sé. Yo siento que RD debe de hacer algo antes que esa niña le pase algo. Chúpate eso. Chúpate eso. Cataleya no tiene la culpa de las estupideces. Usando esa niña... Mira, yo me encojono porque usando esa niña para las sinvergüenzuras de ella. Como usaba a los demás. Usó a Mamikín. Usó a la mamá. Usó a todo el mundo. Usó a todo el mundo para las sinvergüenzuras de ella. A los foques que haga algo. Que haga algo. Y el topopoen que haga algo. Que defiendan por lo menos la niña. Que defiendan la niña. Coño. Eso no se hace abusadora. Y la mamá se acaba de operar. Pero cuando ella se opera, todo el mundo la cuida. ¿Qué la cuidó? ¿Qué cojones? Entonces la mamá la operaron y a ella no le importa tres carajos. Para que tú veas. Yo, Wanda, me desaparezco para el carajo. Para el carajo me desaparezco. ¿Y sabes qué? Y me voy para los canales. Como hace Mamikín hablar de Yailin. De todas las pocas vergüenzas que hizo. Y haga dinero. También a cuesta de Yailin. Que se joda. Porque bastante. Que ella hizo dinero jodiendo a todo el mundo. Anyway. Chúpate esa. Y esa es mi opinión. Y el que no le guste. Que chambé. Y no me importa. No me importa. Y no me importa. Me encojona el abuso que hay. El abuso de padres que hay. Me encojona. Me encojona. Está habiendo abuso de padres. Están eliminando padres. Están haciendo pocas vergüenzas. Porque el gobierno los deja. Debe de haber una ley para el abuso. Ella le debe de poner una demanda a ella también. Por abuso psicológico también. Mira. No me importa. No me importa. Chúpate esta. Esto sí que es un maldito escándalo. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Gracias.